Pareja, sexualidad y estrés. Ese es el tema del día de hoy. Esto es un pequeño avance. Con el amor no basta. Las parejas y sobre todo aquellas que están esperando un hijo están frente a este desafío de trabajar juntos para sostener, mantener y defender esos espacios de intimidad que pueden ser vulnerados con la llegada de un hijo. Estamos de vuelta, hoy estamos hablando de la pareja, de la sexualidad y del estrés y habíamos presentado como uno de los capítulos que puede ser muy pero muy importante para distintas parejas que es encontrar el espacio de intimidad pertinente para finalmente conectarte con el otro. No importa a qué nivel, conectarte, llegar a conectarte y muchas parejas que tienen hijos encuentran que el hijo o los hijos pasan a ser como un impedimento o es la excusa perfecta. Estamos rodeados de chicos, no encontramos el espacio, se me cruzan a la mitad de la noche, tienen miedo e inclusive más parejas que viven en espacios tan reducidos que hasta no pueden tener ese lugar de intimidad porque no lo logran encontrar. Fuimos a consultar al doctor Walter Guedín que es sexólogo y él nos habla del sexo en la pareja La llegada de los hijos es un punto de inflexión en la vida de las parejas ¿Por qué? Porque este amor de pareja pasa a convertirse en un amor filial, en un amor de familia Por lo tanto, el desafío que tienen las parejas es cómo preservar ese amor dado por la relación, el vínculo amoroso y sexual cómo preservarlo dentro de ese nuevo contexto que se genera ahora que es el contexto de la familia. Cuando llega un hijo es muy posible que se pierda la intimidad o que se pierda algo de esta intimidad que se consiguió a lo largo de la relación y todo esto hace que la atención se desvíe hacia afuera perdiendo ese contacto con uno mismo y ese contacto con el otro ¿Cómo tendríamos que revertir esto? Bueno, yo siempre digo, con el amor no basta requiere de un trabajo y este trabajo es volver hacia uno mismo para recuperar necesariamente esta intimidad interna que todos necesitamos y luego a partir de esta intimidad, de este volver a nosotros mismos, volver a estar con el otro siempre es posible recuperar espacios, siempre es posible generar un espacio para estar con el otro y este espacio puede ir precedido de otros contactos que no tienen por qué ser necesariamente sexuales como por ejemplo la mirada, las caricias, el llamado, el afecto, la ternura son todos recursos que las personas tenemos y recursos en el buen sentido del término para poder conectarnos con el otro las parejas consultan cuando ya el problema se ha instalado no consultan preventivamente y las quejas más frecuentes tienen que ver con la incomunicación con la dificultad para ser escuchado y para ser tenido en cuenta por el otro cada uno expone su punto de vista y cada uno tiene su verdad entonces van a tener que dejar de lado un poco su verdad para poder escuchar al otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!